hola hola cómo están hoy quiero compartir con ustedes una pasta deliciosa que consiste en un espagueti en una salsa cremosa de tomates asados imagínense lo como suena así como suena sabe los ingredientes son poquitos pero son súper cargados de sabor y súper interesantes vamos a usar 400 gramos de tomate cherry partido a la mitad estos tomatitos son dulces espectaculares y los vamos a poner a hornear ya van a ver con cuánta cantidad de ingredientes yo los parto a la mitad como les digo y se encuentran de color buenísimo el ingrediente particular de esta receta es la burrata esta burrata es como un queso mozzarella cremoso lo ven se consigue en los supermercados así como burrata o como burratina perfectamente ubicable en la sección de lácteos de esto vamos a usar unos 270 gramos o una cajita normalmente trae dos bolitas 270 gramos ok estos tomates los vamos a poner a hornear con media cebolla que vamos a partir ahorita a la mitad y yo tengo cuatro dientes de ajo que los voy a poner a asar ahorita los pelo y les pongo aceite de oliva y lo vamos a poner a asar también vamos a necesitar por supuesto pasta yo voy a usar espagueti normalmente uno se come 100 gramos de pasta por persona entonces yo voy a hacer ahorita 500 gramos somos cinco personas ustedes o menos calculen 100 gramos por persona vamos a necesitar queso parmesano rallado fresco una media taza porque esto lo que va a hacer es ayudarnos a resaltar el sabor de esta salsa además de cora y vamos a tener unas hojitas de albahaca fresca que vamos a picar finamente yo tengo aquí como una taza de hojas que picamos finalmente sal pimienta y el aceite de oliva con el que vamos ahorita a condimentar estos tomates necesito el horno a 380 grados fahrenheit precalentado y agua con sal suficiente para cocinar la pasta cuánto se cocina la pasta el tiempo que diga cada paquete a les gusta al estar al dente o dejarla al dente mi paquete dice que son de 8 a 9 minutos ustedes nada más de la indicación que vamos a hacer vamos a colocar aceite de oliva pueden ser unas dos cucharadas ok que cubran bien porque son 400 gramos es suficiente tomate este tomate es muy rico porque es muy dulce y vamos a ponerle un poco de sal una cucharadita de sal puede ser y un poco de pimienta y después necesitamos reforzar el sazón reforzamos pero yo no le pongo mucho porque la burrata es algo saladita entonces este queso es algo saladito y entonces vamos a mezclar y esto lo vamos a llevar a una bandeja yo le pongo papel el parchment paper pueden poner un poco de papel encerado para que no se me peguen entonces yo las estiro y esto se me va a ir unos 15 minutos que lindo a que se hace entonces ya lo que hacemos cogemos una cebolla la partimos a la mitad voy a correr esto esto lo vamos a ocupar para la salsa después pueden hacerle inclusive todo esto lo vamos a procesar esto lo vamos a ocupar así que déjenlo por ahí ok y vamos a agarrar los ajos los vamos a estripar para quitarle nada más fácilmente su cáscara y vamos a llevarlos así unos 15 minutos al horno ok esto le va a dar un sabor tan delicioso a la pasta que se va a acordar de nada más déjenlo que esté listo vean la delicia así 15 minutos en lo que los tomates están asando colocamos la pasta en agua ya hirviendo con sal y dejamos nada más que se cubra y dejamos el tiempo que indica el empaque ahora otra cosa que yo siempre tengo aquí es una taza porque a mí me gusta cuando cocinamos la pasta en la pasta suelta mucho almidón entonces a mí me gusta siempre guardar un poco del agua almidonada que sale de esta pasta por si necesito ponerle un poquito más a la salsa por si la necesito menos espesa o necesito sentir más líquido en la salsa entonces dejen esto ahora vamos a picar las hojitas de albahaca vamos a hacer rollitos esto se llama un corte chifón a que es como poner hoja por hoja no tiene que ser así de exacto me gusta enseñarles para que les quede bien tiene no importa el tamaño vean que yo puedo empezar ordenada y terminar desordenada ahorita yo voy a picar todo estiren las hojitas las enrollan hacen así un rollito y con mucho cuidado pican finamente vean esto es un milímetro que tiene de grosor porque porque lo que yo quiero es que la albahaca se vea delgadita y delicada eso es lo que yo quiero si ustedes la sienten muy gruesita la hoja o muy larga nada más que refuerzan aquí el corte y eso es lo que vamos a hacer con todas las hojitas listo voy a guardar una taza del agua al reservo si no la uso nada pasa y la dejo separadita voy a retirar los la pasta de la olla pero lo que voy a hacer es enseñarles cómo queda esto vean qué belleza esto es lo que yo quiero ok entonces ahora lo que nos toca es procesar voy a ir haciendo por partes porque necesito hacerlo en el licuador manual lo voy a poner un poquito voy a hablar un poquito de todo pero no lo voy a hacer todo porque necesito meterle no sólo el tomate sino también el queso entonces empiezo con mucho cuidado porque esto está muy caliente y proceso mucho cuidado vuelvo a colocar y voy a llenar todo hasta obtener una cremita de tomate una cremita de tomate ok esto es muy rápido lo pueden hacer en licuadora también sin ningún problema ok vamos a terminar de procesar y vamos a triturarlo ya van a ver cómo vean esta delicia ok vean lo que voy a hacer como tengo que colocar el queso ahora está dentro de este recipiente voy a dividir en dos la salsa para poderlo mezclar bien ok voy a agarrar uno de los quesos ven que es súper cremoso y lo vamos a mezclar y después nada más lo unificamos y vean que yo ya tengo aquí la pasta lista por uno por uno vamos a mezclar 4 tazas sale un litro yo necesito es vean que bonito que queda aquí tengo el agua de la pasta por si necesito necesito ver si necesito reforzar sazón miren este sabor es cremosita espectacular vamos a salar un poquito al gusto la salpimentada yo siempre pienso que tiene que ser al gusto yo pongo primero un poquito y después refuerzo sazón prefiero porque me da miedo que después le pongo mucha sal o mucha pimienta y ya rectificar esa sazón es difícil ok tengo la pasta lista miren que delicia esto es así sencillamente galáctico entonces lo que hacemos nada más es mezclar bien que se integre bien la salsa con la pasta que se tome bien es importante que haya buena cantidad de salsita ok porque guardamos esta agüita porque si sobra pasta y se la quieren comer en la noche ustedes saben que al almuerzo al día siguiente cuando quieran al recalentar se seca entonces esta agüita entonces esta agüita le va a aportar ese ese ingrediente perfecto para que quede como si la acabaran de hacer ok vean que linda yo nada más voy a colocar ahora siempre guardo un poquito para decorar el plato con los platos queso parmesano siempre aprovechando que la pasta está caliente para lograr que se derrita dejo también un poquito para decorar y volvemos a revolver así con cuidado y una vez que revuelven nada más nos queda servir hora de emplatar yo utilizo una pinza que me permite darle vuelta y tratar de hacer como un remolino ok y con una cuchara la misma cuchara que también podemos estar utilizando hago una base la ven levanto y con mucho cuidado suelto la pinza entonces vean que lindo que queda yo le pongo un poquito de albahaca como les dije para decorar un poquito de queso parmesano y esta belleza está lista para disfrutar se apuntan y la preparan conmigo